Hola a todos mis queridos escuchantes de Mi Modo de Vida Saludable. Soy Margot Tomé, creadora del blog MiMododeVida.com, una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 10 años. Leo todo, todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición, ¡no lo puedo evitar! Madre de familia numerosa, trabajo por las mañanas fuera de casa y estudio y hago deporte casi todos los días por las tardes. En este podcast voy a contarte cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable a pesar de que no me gusta cocinar. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo y cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan a mí. Hola querido escuchante, soy Margot Tomé de MiMododeVida.com. Vamos a ver lo que es la compra saludable online un día en el supermercado. ¿Y quieres ganar 10 euros en tu compra de supermercado? Pruébalo porque no vas a perder nada. Acabo de hacer una compra en dia.es y además me ahorré dinero. ¿Cómo lo hice? Pues porque aproveché un cupón que me estaba ofreciendo otra amiga. Yo compro con ese cupón, me descuento 10 euros de la compra y ella además gana también 10 euros por haberme recomendado. Pues eso es lo que quiero hacer yo, compartir con vosotros estos 10 euros en vuestra compra y yo recibiré 10 euros si vosotros compréis en el supermercado dia.es. Tenéis que hacerlo a través del enlace que os voy a dejar. Pues ahora vamos a ver un pedido habitual que hacemos en mi casa. Sabéis que somos 5 de familia y que procuro, digo procuro porque no siempre es así y también lo vais a ver, hacer compra saludable. Entonces esta compra la voy a realizar en día que aunque no lo hacía habitualmente porque compraba en otro supermercado online, pues esta vez la hice en día para además haceros una demostración de lo bien que funciona la página web de día y el servicio fue bastante bueno. A ver, el supermercado día es un supermercado que son franquicias. Es decir, que día es la raíz del supermercado, el que busca los productos y el que tiene la imagen de marca y busca productos que tengan una determinada calidad con su marca, pero después el supermercado pertenece a una persona que no tiene por qué ser día, sino que es un franquiciado. Lo que comparte día es el know-how, es decir, su forma de gestionar un supermercado lo comparte con esa persona que ha querido poner un supermercado en su zona. Por eso de día podéis oír hablar bien o mal, dependiendo del supermercado como esté gestionado el de vuestra zona. El de mi zona, desde luego, está muy bien gestionado porque el personal ha sido muy agradable, la entrega ha sido muy rápida y los productos eran bastante correctos. O sea, era lo que yo había pedido y salió todo bien, no puedo pedir nada más. Yo lo que me gustó mucho de día fue que me lo servían, hice el pedido por la mañana y me lo sirvieron por la tarde y para mí eso es un puntazo. Además tiene otro servicio muy importante que os lo cuento después. Bueno, lo que tienes que hacer primero es acceder a registrarte, ir a día.es, te registras y cubres tus datos. Yo os voy a decir la selección que hago en el supermercado. Cubrí mis datos y en principio no hay que cubrir nada más que el correo electrónico y una contraseña. Y empecé a hacer la compra así de fácil. Está muy bien categorizado todo, con lo cual encuentras bastante fácil los productos y tiene un buscador también que funciona bien. Vamos a ver lo que se puede comprar en un supermercado para bajar de peso o para no engordar. Pero esto has de hacerlo día a día, día a día. Tiene que ser como un hábito. Y no es que vayas a hacer una dieta. Por eso vais a ver que yo compro algunos productos que no son exactamente saludables. Mira, en la primera pantalla tenemos que compro queso fresco, fuet. El fuet lo compro a Casa Tarradella, si no hago publicidad ni nada, vamos, es que me es igual. Porque yo no lo como, pero a los niños les gusta y a mí, dentro de los embutidos que hay, es de los que más me gusta porque casi no tiene hidratos de carbono. Compro mucha fruta, bananas, compro también hamburguesas. Cuando compro las hamburguesas lo que me fijo es que tengan también pocos hidratos de carbono y que sean, si puede ser, pues de ternera mejor. Sobre todo me fijo que no tengan mucho condimento añadido, como puede ser féculas o azúcares. Otra cosa, compro pan de hamburguesa. Esto es una de las cosas no saludables y que, si tú vives solo, no lo compres. Lo que pasa es que yo, a mis hijos, las hamburguesas les gustan con pan y prefiero que no acumulen ansiedad por comer hamburguesas y un día que cojan las hamburguesas se comen 50. No, prefiero dosificarlas, no las pongo muy a menudo, pero de vez en cuando les doy una hamburguesa con el pan de hamburguesa. También compro zumo. El zumo es zumo natural, aunque no es de los refrigerados, pero podréis ver que existen zumos envasados que no son refrigerados y que además son 100% naranja. Yo, personalmente, no tomo zumo porque prefiero tomar la naranja con toda su fibra. Pero lo mismo, en una casa que hay niños a veces conviene darles un capricho y es mejor que se tomen un zumo de naranja que se tomen una Coca-Cola. Bien, otro de los productos que veis es el yogur. Yo compro yogur natural con toda su grasa, nada desnatado. Eso es correcto porque el yogur natural con la grasa de la leche es un producto sano, es comida real y además hace que te sacies antes y la grasa es importante también para tu organismo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Me equivoqué. Como era la primera vez que compraban el súper día, pues lo que hice es cogerlos con azúcar, pero bueno, abrí una incidencia, mandé un correo y al día siguiente me los vinieron a buscar. El importe de verdad de los 12 yogures eran una chorrada, no sé si llegaban a un euro, y me dio hasta rabia. Lo que pasa es que nosotros lo íbamos a tirar y yo les decía, bueno, pues me lo cambiáis por unos que sean naturales sin azúcar y ya está, o sea, no hace falta que hagáis abono ni nada. Y me dijeron que no, que la opción que tenían era recogerlos y después yo sí quería volver a pedir, pues que me enviaban otros. Compro pollo, compré aguacates, patata. La patata es comida real y tampoco conviene tomar muchas porque son hidratos de carbono simples, pero bueno, es un producto natural y se puede tomar de vez en cuando. Mandarinas, naranjas, uvas, peras... ¿Qué más compramos aquí? Hamburguesas de pavo. Las hamburguesas de pavo normalmente tienen menos hidratos de carbono que las que son de ternera o de cerdo. No sé por qué, pero si miras la composición del envase normalmente ya verás que el porcentaje de hidratos de carbono es menor. Compré lacón porque ahora cuando estoy grabando el podcast es carnavales y aquí en Galicia tomamos lacón con grelos con garbanzos y con partes de la cabeza del cerdo. Tomamos lacónada, lacón con grelos. Eso es un plato muy típico de Galicia y yo como soy gallega y vivo en La Coruña, qué menos que comprar lacón para hacer una lacónada esta semana. Compramos siempre muchas nueces. Es una cosa que tomamos normalmente de postre o a la comida o a la cena. Tampoco me paso comiendo nueces, tomo cuatro o cinco al día. Y bueno, pan de molde que lo toman los niños en el desayuno de vez en cuando porque muchas veces no desayunan y yo no soy de esas madres que se asustan cuando sus hijos no desayunan. Para mí que mis hijos no desayunen no supone ningún trauma. Considero que están haciendo ayuno intermitente y que si no desayunan es porque no tienen hambre. Con lo cual me parece que hasta está bien que no desayunen. No es necesario desayunar si no tienes hambre. Bueno, las aceitunas fundamentales en nuestra dieta, el arroz, el arroz también lo compro porque aunque también es un hidrato de carbono simple, es un acompañamiento para la comida de los niños y de mi marido. La verdad es que hacemos bastante ejercicio en casa y a veces tomar hidratos de carbono simples tampoco pasa nada. Es mejor tomar arroz, patatas que tomar algo procesado como puede ser bollería que tiene además grasas trans. Esto después de todo es comida real. Bueno, compré los grelos, grelos gallegos envasados porque normalmente aquí las abuelas hacían los grelos al natural, cogidos de la huerta, los metían en la olla, estaban horas cociéndolos, había que lavarlos porque los grelos ocupan muchísimo. Yo soy una madre muy práctica, ya sabéis que no me gusta cocinar y compro los grelos. Una lata para cada uno, eso sí, 460 gramos porque son con el líquido, después le quitas el líquido y quedan en nada. Una lata de egreros para cada uno cuando tomamos la araconada. Los cacahuetes los compro, son legumbres, no son frutos secos, pero bueno, creo que también tienen una grasa bastante saludable. Está claro que es mejor la almendra, la avellana o las nueces, pero los cacahuetes también les gustan y para mí es un producto que es bastante sano sin pasarse en la cantidad. Los compro sin cáscara y con cáscara. Preferiría comprarlos con cáscara porque yo creo que te das cuenta de lo que estás comiendo de cacahuetes cuando los vas pelando y si los tienes ya pelados comes muchísimos más. Pero bueno, mi hijo es muy vago y dice que los quiere sin cáscara y como no tiene problema de engordar, veo que hace mucho ejercicio y que tampoco se pasa. O sea, yo creo que el problema de tomar este tipo de comida que es tan adictiva es que puede que no seas capaz de parar, que sería lo que me pasaría a mí. Yo, por ejemplo, ya no empiezo porque si no, no paro de tomar cacahuetes. Las aceitunas negras me encantan, tienen una grasa súper saludable, te llenan un montón y como aperitivo, mejor que otra cosa, están. Y además es eso que yo cuando tomo aceitunas negras de aperitivo antes de comer, después como menos porque ya no tengo tanta hambre, porque es un producto que tiene además mucha grasa. El tomate triturado es el gran acompañamiento de nuestras comidas. No usamos ningún tipo de salsa preparada. Así que echar tomate triturado en la comida caliente con especias por encima como puede ser pimienta, orégano. Otras veces le echamos pues alguna hierba como albahaca o tomillo, romero. Compré después también pimienta, la mayonesa, la mayonesa la compro, pero me gusta más hacerla al natural. La mayonesa es un producto saludable. Fíjate que es aceite de oliva, huevo y sal y un poco de vinagre. Con lo cual es un producto totalmente comida real y lo puedes tomar. Es grasa que te va a llenar y va a impedir que comas otras cosas. Los pistachos son súper saludables igual porque son un fruto seco. Bueno, cacahuetes aquí debí de comprar un porrón por lo que veo. Ah bueno no, es que junté cosas de distintos supermercados que había comprado también para que tengáis una lista variada de productos que realmente se pueden tomar. Mira, el cilantro le da un sabor a las comidas súper original. Tomamos leche no mucha, no tomamos mucha leche porque la leche dicen que no es muy buena. Yo realmente creo que en casa la toleramos bien, pero bueno, como es un alimento que últimamente dicen que por la evolución de las vacas está teniendo muchas contraindicaciones, pues cuanta menos leche tomes mejor y si la puedes tomar en otros formatos pues mejor, como puede ser en plan yogur o en quesos, que eso también la tomamos. Pero un poco de leche compro porque a veces los niños pues se toman una leche con colacao, aunque el colacao ya les digo que no me gusta mucho que lo tomen, que es azúcar. Así que por eso colacao no suelo comprar. Mira, compré semillas de sésamo. Estas están buenísimas, es lo que suele tener el pan de hamburguesas. Yo no tomo pan de hamburguesas, pero por ejemplo las semillas de sésamo las echo en el kéfir. El kéfir lo hago yo naturalmente, os voy a dejar el enlace también del kéfir porque para mí es uno de los postres más ricos. Kéfir con semillas de lino, semillas de sésamo y un poco de avena a lo mejor o algo así. El tabasco es una salsa picante, pero si te fijas en la composición es que es todo un componente natural y además el picante es bueno, acelera el metabolismo. Nos encanta el tabasco, lo tomamos hasta con la marluza cocida. Los espárragos está claro que es un producto que tiene muchísima fibra, que es muy cómodo porque está envasado, es rico y además los espárragos tienen muy pocas calorías y a ti lo que te preocupa es no tomar muchas calorías, que ya te digo que no es el método de adelgazar. Puedes tomar las calorías que tu cuerpo te pida siempre que sea pues eso, consciente de lo que comes y sin quedar harto. Aceite de oliva, compro. El ajo en polvo se lo suelo echar a las comidas para darle sabor porque a veces cuando no echas demasiado aceite o demasiado condimento pues la comida puede que quede un poco insulsa pero le echas ajo en polvo y ya está. Compré las semillas de lino que es el otro tipo de semillas que uso en el kéfir o en los yogures. Los mejillones al natural que me encantan, es una proteína súper sabrosa con muchísimo hierro. Especias, tengo también la pimienta cayena, bueno que es la típica guindilla que como el picante del tabasco pues ya ves que es algo que acelera el metabolismo y que se le puede echar a cualquiera de las comidas. Los guisantes en lata, no lo solemos tomar mucho pero tengo siempre una lata por si acaso nos quedamos sin verdura para acompañar la comida. Almendras, las almendras procurar que no estén fritas, que sean al natural o que sean tostadas pero sin ser fritas. A veces hay también bolsas de cóctel de frutos secos que pueden ser saludables, es mejor que leáis la composición. Otro tipo de cosas que puedes comprar para comer comida real fácil de preparar son las latas de conservas. Aquí compré unas agujas en aceite de oliva, eso sí, siempre en aceite de oliva puedes comprar sardinas, sardinillas, atún. Los garbanzos envasados también están preparados de forma natural y los podrías poner como acompañamiento de cualquier comida en vez del arroz o las patatas tienen más fibra que el arroz y las patatas y aunque también tienen hidratos de carbono tienen la fibra a mayores que es mejor. El inconveniente es que las legumbres inflaman bastante el organismo y eso hace que nuestro intestino se haga más permeable y eso no es bueno. Mantequilla, la mantequilla que sea mantequilla nada de margarina no te preocupes por las calorías, compra mantequilla y no tomes muchísima pero si te apetece tomar un poco de mantequilla tómala porque vas a dejar de tomar otras cosas. Igual que la nata, la nata para montar la puedes tomar, es grasa, obviamente es grasa de la leche pero lo que vas a tener es que no puedes echarle azúcar, la vas a tener que tomar sin azúcar lo que pasa que la mezclas con unas fresas y ya vas a tener la nata con sabor dulce. Aquí compré comino, tomillo, orégano, más aceite de oliva, el yogur lo usamos de la marca del supermercado que sea o el arsa que nos gusta un montón, el caldo de pollo aneto, también hay caldo de cocido y caldo de pescado. Los caldos aneto los puedes tomar en cualquier momento, que tengas hambre, que tengas ansiedad porque tienen muchísimos minerales, casi no tienen calorías y no tienen apenas hidratos de carbono. Las salchichas que vienen envasadas no me gustan nada comprarlas ni nada pero también las tengo por cualquier emergencia que pueda ser, que llegamos tarde a casa que los niños vienen muertos de hambre, les preparas unas salchichas en el microondas y ya está. Pero bueno, no es lo que recomiendo, igual que el mix este XXL que compré de maíces, tampoco es muy bueno. La sal, compro siempre sal yodada, porque es sal y además tiene el beneficio de que añade yodo a tu dieta. Y más salchichas, más sardinas y aquí viene la parte de las verduras, que yo siempre en vez de acompañar la comida con las patatas o con el arroz que les hago o con los garbanzos, yo acompaño siempre toda la proteína con una ensalada. A la ensalada que le añado, canónigos, pepino, apio, rúcula, lechuga, aguacate, todo lo de verdura verde que puedas encontrar, le podrías echar, compré endivias también el otro día. Los tomates, no me paso mucho con el tomate porque es una solanace y las solanaceas tampoco son muy buenas, igual que las espinacas, las espinacas tampoco debes tomar demasiadas. Bananas, en mi casa se comen que ni que fuésemos monos, o sea, compro kilos y kilos de bananas porque es una fruta súper cómoda y que a los niños les guste y a mí también y a mi marido también. Peras, melón, compro también durante todo el año. Es cierto que durante los meses de noviembre, diciembre y enero no está muy buena, pero a partir de ahora ya vuelve a estar buenísimo, tiene mucho azúcar, eso sí, pero tiene pocas calorías y tiene mucha agua, con lo cual te hidratas con el melón, te quita esa ansiedad de azúcar y es una fruta que al final tomar fruta ya sabes que es dentro de lo malo lo mejor. La crema de calabaza, esta es de galifrés, creo que se llama, bueno, son unos preparados que vienen, tienen una fecha de caducidad bastante avanzada, lo cual me sorprende bastante porque es un producto que leyendo la etiqueta está hecho todo con, es una crema de verduras con todo natural y se conserva mucho en la nevera y la tengo siempre de reserva pues para una cena. Patatas, pechugas de pollo tomamos bastante, las preparo de distintas maneras, esto en mimododevida.com, verás diferentes recetas para torpes. El repollo también lo uso como acompañamiento, el día que no tomo ensalada tomo repollo, por ejemplo, y lo preparo en la lecue, lo corto estilo rollo primavera, como van en rollo primavera, así picado pequeño y después lo meto en la vaporera lecue, en el microondas, le echo un dedo de agua y lo pongo 20 minutos y para mí está riquísimo. Las hamburguesas, huevos, los huevos ya sabes que puedes tomar cualquier cantidad, que no pasa nada, que el huevo tiene colesterol, pero es el colesterol no te va a hacer daño. Las pechugas de pavo también envasadas, estas son 100% carne, con lo cual es totalmente natural. El queso, compramos queso gouda, es un queso que tiene muy pocos hidratos de carbono y aunque tiene grasa, es un producto saludable, igual que la mandarina, las uvas, los pimientos, el jamón en taquitos, la carne en general, esto es zancarrón, después compro también codillo de cerdo, compro chuletas de cerdo y por ejemplo de queso, otro queso que nos gusta mucho también es el emmental o también el edan, son quesos con pocos hidratos de carbono y que yo prefiero tomar pocos hidratos de carbono porque el hidrato de carbono al final se convierte en glucosa y yo prefiero tener poca glucosa en sangre. El jamón serrano, perfecto, es pura proteína y además está riquísimo y mira, aquí en la fila del medio, tengo en la columna del medio, tengo carne picada, yo la carne picada no la compro envasada sino que la compro el trozo de carne y le digo que me lo piquen, pero eso lo hago desde el supermercado online también, o sea tú compras la carne y te preguntan cómo quieres que te la preparemos y pongo picada y me la mandan picada, más fruta, filetes, los champiñones, los hago en la sartén, en diez minutos tengo champiñones y un acompañamiento riquísimo en vez de las patatas o el arroz, el pan lo compro para tenerlo congelado por si viene mi pada a comer y después compro también esto es fiambre de jamón de pavo, este en concreto tiene muy pocos hidratos de carbono que yo cuando compro fiambres, aunque no es un producto comida real sino que es un procesado pero lo que miro es que tengan pocos hidratos de carbono, compro costilla muy frecuentemente, la compro de cerdo y de ternera, vamos alternando o incluso a veces hago las dos para que cada uno elija la que más le gusta, las uvas estamos comiendo muchas últimamente porque los niños han descubierto que las hay sin pepitas y les encantan, kibis, bueno ya veis que fruta comemos casi de toda, las manzanas también comemos manzanas pero bueno esas son las que menos salida le doy, el pollo también comemos bastante pollo, lo cambiamos la presentación, la forma de preparar, cebollas, después los espárragos los tomamos verdes así también y los preparo enrollados en jamón serrano y los hago en la freidora sin aceite, en la freidora de aire de calor, ya te digo que casi no les echo aceite solo les echo un poco con el spray y es una cena que está buenísima pero para ponerla a los invitados, vamos, el queso fresco también es sano porque es comida real, los fiambres, bueno los fiambres no, como se llaman los patés, el de pato, de finas hierbas y todo esto, es mucha grasa pero muy pocos hidratos de carbono con lo cual es una comida que es bastante saludable aunque no te lo creas, es un procesado pero sin tener condimentos malos, no tiene grasas trans ni nada de eso, el estofado que también lo preparo la carne de distintas maneras según unos días lo hago al horno, otros días no haya presión, compro pescado, lo compro, eso no lo compro en el supermercado online, lo hacía hasta hace pocos meses pero ahora mismo encontré un pescadero que me trae, o sea el pescado me lo trae a casa y prefiero comprarlo fresco ahí y la verdad es que la diferencia es abismal lo del pescado aquí por lo menos en galicia que tenemos muy buen pescado de pescadería es una diferencia increíble lo que hay de una merluza comprada en la pescadería a una comprada en el supermercado, no sé muy bien por qué, bueno los quesos grasos curados y tal también tienen pocos hidratos de carbono y es el que compro, aquí ya veis que hay tres cuartos de lo mismo y veis está aquí un laconcito que estos lacones también los cuezo en la olla a presión y están muy ricos, es comida real y para la gente que conoce que sabe de qué va a la dieta cetogénica es un producto que es fenomenal para añadir grasa a tu comida y pocos hidratos de carbono, quesos, los chorizos los he comprado para hacer la laconada pero tampoco lo solemos tomar, ensaladas preparadas para también hacer un día que llegas sin mucho tiempo y que hay que preparar la cena porque claro la gente siempre dice hago una pizza para salir del paso pero no es así, realmente tienes mil opciones para hacer una cena rápido sin tener que recurrir a una pizza la coliflor igual la hago en 15 minutos, la corto, corto las flores de coliflor, las pongo en la vaporera lecue y en 15 minutos con un poco de agua tengo hecha la coliflor, bueno que la verdad la tomo yo porque si fuese para todos la tendría que hacer en otra olla, pero en la lecue la haces en 15 minutos si no es muchísima cantidad que más tenemos por aquí, salchichas, bueno más mandarinas, berenjena, la berenjena no me gusta mucho pero bueno la compro de vez en cuando, doradas, la empanada por supuesto que es para un capricho un día de fiesta o algo así, la empanada es un producto también típico gallego pero para mí de saludable no tiene nada, hidrato de carbono, cebolla frita, bueno un desastre y además me sienta fatal, o sea realmente cuando como empanada una digestión horrorosa así que no os la recomiendo ni de broma otra comida que podéis tener en el congelador por esos días que tenéis prisa por hacer la cena, la comida el pescado congelado porque lo haces en 10 minutos como mucho está preparado igual que unas judías verdes las cueces y están buenísimas con unos huevos cocidos después los calamares estos los uso para hacer paella que la hago en el robot Taurus y también tenéis la receta en mimododevida.com compro guisantes para también echarle a la paella ahora productos que no son nada saludables que es el pan de molde los picatostes para tomar con la crema de calabaza que os enseñé antes y el pan de hamburguesas que es lo que les he comprado a los niños para esos caprichos que tienen de vez en cuando tomamos café, infusiones, té verde, té rojo, bueno tenemos bastantes y después en cuanto a las bebidas lo que compramos sobre todo es agua con gas el agua la tomamos del grifo, el agua natural compramos cervezas para un día especial, cervezas con alcohol pero después para los días normales que nos apetece tomar algo usamos cerveza 00 me he pasado a la cerveza 00 no hace mucho pero es que estoy flipando la estrella galicia 00 es una pasada está riquísima y la tienes natural, la tienes tostada o la tienes negra además puedes variar, en fin yo soy muy cervecera con lo cual tomaba cerveza estrella galicia siempre pero con alcohol no se me ocurría comprarla sin alcohol me daba un poco de mal rollo por tomar alcohol así cuando la pedía pero bueno no se me ocurría que podía tomarla sin alcohol y que está igual de buena bueno entonces estos son los datos que tienes que poner cuando abres tu ficha en el supermercado online de día el nombre, el apellido, el documento de identidad y después cubres la dirección a veces no está disponible tu código postal no puedes hacer, no hacen las entregas entonces no hay nada que hacer otras veces existe la posibilidad de que te lo envíen a través de Globo que es una empresa que hace el reparto en algunas ciudades y una vez que haces, completas el pedido haces el pago con la tarjeta que elijas y ya tienes tu pedido, te llega un correo electrónico avisándote de que se ha confirmado tu pedido, que lo recibirás en esa fecha y te dan un número de pedido para que le hagas el seguimiento después como métodos de pago tienes varias opciones tienes la tarjeta bancaria tienes fin and día pero bueno si no estás acostumbrado yo todavía no lo cogería porque para que te vas a complicar a lo mejor no te gusta Paypal y Bitsum o sea las facilidades que te dan para pagar también son increíbles las ventajas de hacer la compra online no te digo en día en cualquier supermercado yo la llevo haciendo desde hace varios meses bueno varios meses, varios años tan pronto salió la opción de comprar online fui de las primeras personas que se enganchó mira evitas estar en sitios cerrados y concurridos ahora mismo que hay tanto problema ahorras un montón de tiempo no tienes que esperar en las cajas no tienes que recorrer pasillos no tienes que andar cargando con las bolsas te traen la compra a casa y vale sí, cuando llega a casa hay que colocarle eso es cierto para mí eso ya es demasiado pero bueno eso hay que hacerlo y después los puertos son gratis a partir de 70 euros por lo menos en día en otros supermercados es distinto o sea te lo traen gratis y realmente 70 euros hoy en día llegas enseguida a una compra de 70 euros bueno yo ya no os digo nada que en casa somos 5 entonces esto yo creo que lo duplicamos la mitad de las veces y después tienes en día otra cosa que me gustó es un envío express que te entregan en una hora y entonces vamos a ver cómo es lo del envío express porque me pareció súper interesante mira pagas 3,5 euros y es a partir de 30 euros lo recibes en una hora el pedido y lo que hacen es enviártelo los productos que tú pides con lo cual es una pasada también está solo disponible para determinados códigos postales para entregas en el día dicen si tu pedido es inferior a 70 euros los gastos de preparación y envío son 6 euros o sea que tampoco sería tantísimo pero bueno no vale la pena pero hay otros supermercados como por ejemplo mercadona que te van a cobrar los gastos de envío de preparación como quieres llamarlo 7 euros sí o sí y cuánto tardan en llegar los pedidos vale depende de la zona en que vivas en el último paso de tu compra en línea te informamos de los días y franjas horarias disponibles vale están intentando mejorar este servicio tal el comercio online es más seguro lo que están aquí también reforzando es que hay mucho cuidado ahora mismo en época de covid de las medidas de seguridad usan mascarillas y guantes entregan con distancia de seguridad te dejan el pedido en la puerta de casa y la firma es sin contacto también los trabajadores además cuentan con las medidas obligatorias y suficientes para que tu producto llegue con higiene con seguridad y mucho más que si vas a coger tu el pedido al supermercado porque siempre vas a estar en contacto con más gente las preguntas frecuentes que hace la gente que compra en día es si he tenido una incidencia con mi pedido vale te piden disculpas y te dicen un número de contacto por teléfono pero yo como os digo que me pasó lo de los yogures escribí un le pregunté al chico al repartidor y me dijo nada mandas un correo y ya se ponen en contacto contigo para decirte cómo tienes que hacer y así fue hay servicio de compra online en toda españa vale sirven en 490 localidades del territorio español entonces tú pones el código postal y ya ves si lo sirven en tu zona o no en la coruña desde luego sí y después también eso pues puedes disponer de la entrega con globos y hay globo en la ciudad donde vives y cuál es el supermercado más barato esto no es una pregunta que se hagan los clientes de día sino en general incluso la OQ hizo un estudio me ponen en supermercados la OQ como Dani que no lo conozco Economy Cash, Tiffer, yo tampoco lo conozco y después está al campo su peco como las cadenas donde se compra más barato al campo puede ser a mí mi percepción aquí en la coruña de supermercados más barato son al campo y día pero desde luego Carrefour o el corte inglés no Carrefour es un supermercado que mucha gente se cree que es barato pero es que yo las veces que he ido a mis ofertas de el compra 2 y el segundo con el 50% haces el cálculo y la verdad es que los precios no son nada baratos vamos a ver los gastos de envío por supermercado por si te interesa hacer la compra online te estás enganchando a esto de vivir cómodamente desde tu casa que te traigan la compra a casa mira, en día ya lo vimos, 6€ para compras inferiores a 70€ si compras más de 70€ gratis en Eroski los pedidos de gratis son a partir de 140€ y después te pueden cobrar 3,95€ o 6,95€ dependiendo de la franja horaria en que quieras que te hagan la entrega los gastos de envío de Mercadona son siempre 7,21€ y en el corte inglés o hipercort para pedidos superiores a 120€ es gratis la entrega y en el corte inglés si pagas con la tarjeta es a partir de 100€ pero si es inferior te pueden cobrar entre 6 y 8€ perdón, 6 u 8€ dependiendo de la provincia Carrefour, 9€ si el importe es menor de 90€ 6€ para pedidos entre 90 y 120€ y a partir de 120€ la entrega es gratis y al campo te cobras siempre 9,99€ por las entregas a domicilio bueno amigos vaya, espero haberos ayudado a elegir vuestra compra saludable haber aportado alguna idea para que varíes tu dieta para hacerla más divertida para que no te resulte tan monótono comer saludable y me gustaría que compartieses también conmigo cosas que yo no he mencionado y que posiblemente sean saludables pero que yo no tengo el hábito de tomarlas y por eso no las compro porque no se me ocurren esta era mi intención compartiros cosas para que veáis que la comida saludable es sencilla y además es posible tener hábitos saludables si lo haces frecuentemente y si no lo ves como algo horrible si ves que hay cosas ricas y que además son sanas hasta aquí este vídeo en donde hemos visto cómo podemos hacer una dieta saludable y variada comprando productos que encontramos en cualquier supermercado yo espero haberos inspirado y quedo a la espera de vuestras ideas también ahora recuerda que puedes hacer tu pedido online en día y si lo haces desde el enlace que te voy a dejar en la información de este artículo tendrás un cupón de 10 euros de descuento ya sabes que cuando algo me gusta lo cuento hasta debajo del agua y más si creo que a ti también te va a gustar te invito a probar el supermercado online y ya me contarás tu experiencia bueno el cupón ya os digo os lo dejo abajo y nada más hasta el próximo programa y que tengáis una feliz semana hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno insaludable tengo muchos más a lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármela en los comentarios te aseguro que será muy bienvenido siempre me gusta aprender si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible te invito a que te suscribas a mi blog mimododevida.com ya sabes suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito esto es todo por hoy mis queridos escuchantes este podcast ha llegado a su fin si quieres ver la versión en vídeo puedes hacerlo en youtube en el canal de margot tomming nos vemos en el próximo capítulo muchísimas gracias por escucharme y hasta luego y hasta luego